La Catequesis La Tilma en 1531, soportando la humedad, salitre, los humos, en esas condiciones no duran ni un año. Si algo caracteriza la presencia de España en América, que ni es española 100%, ni es prehispánica 100%, es una América mestiza. Mucho deseo que aquí me levante en mi casita sagrada. Miles y miles y millones de fieles vienen con tantas problemáticas, con tantas peticiones. Empezamos los dos a derramar lágrimas porque fue un golpe muy, muy fuerte. No temas, yo soy la perfecta Virgen Santa María de Guadalupe. La Virgen viene a traer un gran regalo. Jesucristo. La Virgen de Guadalupe para mí es mi refugio. No hay ninguna mujer en todo el mundo que tenga más imagen que la Santísima Virgen María. No estoy yo aquí, que soy tu madre. No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos. No estás en el hueco de mi manto. No estás en el hueco de mi manto. Gracias.